Bienvenidos al mundo mágico de los pasteles de Oz, soy Oz y todos los días les enseño a decorar sus pastelillos, cupcakes y también pasteles gigantes y hermosos para sus cumpleaños, festividades, para que sorprendan a sus comensales y para que se conviertan en artistas del azúcar. En el día de hoy les quiero enseñar una decoración que a mí me encanta, porque es muy fantasiosa, es crear, construir con pasta de azúcar hermosas velas de fantasía, las podemos hacer en colores para cumpleaños temáticos, para pasteles que queremos que llamen la atención y por qué no, para sorprender a toda la gente que llega a la casa y vea esos elementos coloridos en nuestra mesa, así que busca lápiz y papel y toma nota de todos los ingredientes y materiales que ves ahora en pantalla. Para elaborar las velas les cuento, necesitan un poco de pasta de goma, no pueden trabajar con fondant porque el fondant tiende a ser muy blando y se afecta con facilidad con la humedad, así que preparen la receta de la pasta de goma que la tienen en mi página web, ustedes entran allí, van a conseguir recetas y busquen pasta de goma y la hacen tal cual, no la alteren, deben hacerla tal cual para que el resultado sea óptimo. Cuando ya la tengan lista debe descansar como dice la receta por un día y al día siguiente es que la puedes emplear. La vas a teñir en tres colores distintos, vamos a hacer una vela amarilla, una vela rosada y una vela verde. Para hacer las velas, miren como yo la tengo aquí ya previamente hecha, ustedes deben hacer lo que llamamos nosotros una especie de churrito, ¿no? Un tubito largo con la masa, no importa que esté totalmente liso, a mí me gusta que esté más delgado en un lado, más grueso en el otro, que no se vea uniforme, eso hace con que mi vela se vea más interesante a nivel visual. Luego lo vamos a atravesar con un palillito de madera, mírenlo por acá, un palillito de madera que lo atravesé completico desde arriba hasta abajo. Y esta pieza la deben dejar secar al menos por tres horas, tres horitas. Tengo por acá un trozo de foamy blanco o telgopor, que también se llama icopor en diferentes países, isopor en Brasil, o sea, hay diferentes nombres que siempre me divierto aprendiendo, ¿no? Entonces yo voy a clavar mi velita acá que ya está previamente seca, no está muy seca porque se hizo hoy mismo, solamente tiene tres horas de secado. Y voy a comenzar a decorarla, ¿ok? Para poder convertirla en una velita bien, bien fantasiosa. Para eso necesito primeramente unas tiritas. Las tiritas yo las tengo por acá ya previamente hechas, miren como las coloco en bolsa plástica para que no se me sequen. Tengo tiritas, necesito tres tiritas. Voy a trabajar con el amarillo para hacer un contraste bien interesante. Listo, ya las tengo por acá. Siempre las conservan en bolsa plástica y no hay problema. Le vamos a colocar un poquitito de pegamento, pegamento, por favor no mucho, no mucho. Coloquen una cantidad prudente de pegamento, inclusive si pueden, límpialo con sus propios deditos, para que eso no esté con mucho, mucho pegamento. Porque a veces el exceso de pegamento, en vez de ayudar, hace con que la pieza se deslice. No se ve bonita. Se desliza y no se ve bonita, ¿ok? Dense cuenta que yo aplico el pegamento y ahora yo quito el exceso con mi dedito. Quito el exceso con mi dedito, nos limpiamos la mano. Siempre es importante trabajar con las manitas limpias. Aquí colocamos una tirita, mirenla acá, y le voy a dar vuelta. Vuelta, vuelta poco a poco. Vuelta, vuelta hasta llegar abajo. Cuando lleguen abajo, no corten, déjenlo allí por los momentos. En un ratito vamos a recortar todo. Vamos con la segunda, son tres. La presionamos arriba y entorchamos. Entorchamos, entorchamos, llegamos abajo. No corten todavía, lo hacemos al final. Colocamos la tercera. Entorchamos, siempre es bueno presionar aquí arriba para que la pieza no se venga. Entorchamos, entorchamos, eso es dar vueltitas, ¿no? Y llegamos abajo. Ya estamos listos, ahora sí, me limpio las manitos. Voy a buscar un exacto, una cuchillita, y ahí sí, corto el exceso de masita que tengo acá abajo. Corto, corto el exceso de masita que tengo aquí abajo. Dejo que se pegue. Muy bien. Muy bien, miren acá. Perfecto, perfecto. Ya la primera parte de nuestra velita está lista. Retiro estas piecitas que están de más. Y vamos a hacer lo que serían las lágrimas. Las gotas que chorrean o se derraman de una vela que se está derritiendo. Para eso necesito el mismo tono de la vela, un verdecito. Lo tengo en mi bolsita plástica. Déjenme poner mi velita por acá, mientras les muestro cómo vamos a hacer esto. Necesitamos pelotitas. Pelotitas. No quiero que ninguna pelotita sea del mismo tamaño. Si la masa comienza a pegarse de la mano, recuerden que necesitan un poquitito de grasa vegetal o manteca hidrogenada. Miren acá, pelotitas de diferentes tamaños. Voy a buscar una más grande. Una un poco más grande, no tanto, pero que se vea la diferencia. Eso es. Ahora busco una más chica. Al menos seis, siete pelotitas van a necesitar para hacer este trabajo. Otra pequeñita. Muy bien. Y voy por una grande. Una grande. Miren cómo se hacen esas pelotitas de lo más fácil. ¿Qué hago ahora con ellas? Necesito que se conviertan en lágrimas. Así que las pongo lisitas. Hago una lagrimita. La ven por acá. Y la aplasto levemente con mi mano. Perfecto. Otra vez. Pelotita. Hago una lagrimita. Listo. Y la aplasto levemente con mis manos. Vamos con otra. Hago una pelotita. Hago una lagrimita. Que es la forma como de una perita. Y la aplasto levemente con mis manos. Hago una pelotita. Hago una lagrimita. Puedo hacer algunas más largas para que no se vean todas iguales. Y la aplasto con mis manos. Me faltan estas pequeñitas. Es muy sencillo. Lo que me gusta de este tipo de trabajo es que es muy sencillo. Podemos hacer decoraciones muy vistosas. Muy elegantes. Perfecto. Vamos a ver si nos alcanzan estas seis lagrimitas para hacer el rededor de la parte superior de nuestra velita. Si falta, hacemos una más. No hay ningún problema. Tomamos por acá. Necesitamos pegamento. Que lo tenemos por acá. Aplicamos un poquitito de pegamento en la lágrima. La colocamos en la parte superior. Y presionamos. ¿Lo ven? Muy bien. Vamos con otra. Deben hacerlo en todo el alrededor de la parte superior de su velita. Miren como yo voy a ir girando la piecita para que ustedes la vean. Siempre es importante trabajar sobre esta superficie. Que viene siendo un telgopor. Puede ser un foami grueso. Pero eso siempre es importante. ¿Ok? Pueden buscar lo que se llama un oasis de floristería. Que son como unas esponjas absorbentes que venden para las flores en color verde. Sobre eso también pueden trabajar. Pero es importante trabajar sobre una superficie que te sujete a la pieza mientras las puedas modelar y no la destruyas. ¿Logran ver? Pues sí. Definitivamente nos va a faltar unas lagrimitas todavía. Así que déjenme poner esta por acá. Así vamos haciendo todo el derramado o chorreado de nuestra velita. Me encanta. Y coloco una más y ya voy a hacer la que me falta. Considero que con una más podemos rellenar toda nuestra velita. Déjenme ponerla. Déjenme ponerla. Eso es. Muy bien. Busco por acá más. Hago la que me falta. Vuelvo con el foami. ¿Se recuerdan el paso a paso? Un circulito. Una lagrimita. La aplasto con mi mano. Y listo. Muy bien. Coloco pegamento. Pegamento. Muy bien. Eso es. Ahora, para evitar problemas, yo me seco bien mi manito por causa de todo ese, vamos a llamar ese pegoste que puede provocar el pegamento, ¿no? Agarro una estequita para que ya no sea mi mano y con ella presiono, si logran ver en pantalla, presiono la parte superior. Ok. Y presiono mis gotas hacia abajo. Perfecto. Ahora me falta lo que sería la candelita, la llama. La llama de esa vela. Vamos a hacerla con un poquitito de pasta amarilla, que la tengo por acá. Un poquitito de pasta amarilla, con esto va a ser suficiente. ¿Qué necesito? Miren, primero vamos a alisar esa masa. Colocarla lisa. Hidratarla muy bien. Ok. Eso es. La colocamos acá. Confirmo que mi mano no se esté pegando de la pieza. La coloco sobre el foamy. Y hago lo que llamamos la gota. Pero quiero que esa gota tenga una punta más larga de lo normal. Ya van a ver por qué. Más larga de lo normal. ¿Lo ven? Muy bien. Coloco acá pegamento. 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 Y voy a incrustar mi flamita allí. Mi llama. Mi llama. Ok. Ahora, con cuidado, miren lo que yo hago. Yo doblo hacia un lado, doblo hacia el otro y doblo la punta. Justamente así. ¿Lo ven? Para que se vea más natural. Vieron que fácil es hacer las velitas y colocarlas en el pastel aún más. Presten atención. Esto va a ser muy, muy sencillo. Voy a sacarla de acá. Voy a traer el pastel que lo tengo por acá previamente cubierto con fondant. Ya tengo mis velitas secas. Miren mis velitas secas como las tengo acá. Ustedes las pueden guardar en una cajita sin ningún inconveniente. Las colocamos en nuestro pastel. Miren qué hermoso. Las colocamos en nuestro pastel. Colocamos una. Me gusta siempre trabajar así. Colocamos dos. Y ahora, la que acabamos de hacer, la tomamos con mucho cuidadito. Y la colocamos un poquitito al frente. Ok. Muy bien. Déjenme ver. Déjenme ver qué es lo que ustedes están viendo por aquí. Eso es. Déjenme apartar un poquitito más esta velita hacia un lado para que la puedan ver. Perfecto. Me encanta. Miren acá. ¿Lo ven? Es muy, muy, muy sencillo. Las pueden dejar así, decorando su pastel. Pueden acompañarlos de unas gotitas, de unas lagrimitas que me parece que quedan sumamente coquetos. Miren cómo voy a colocar acá. Coloco uno. Coloco dos. Coloco tres. Cuatro. Y sobre ellas colocamos cuentas vivas de chocolate para que se vea fiestero. Para que se vea así sumamente divertido. Me encanta cuando hacemos pasteles divertidos. Déjenme colocar gotitas por acá también. Para que el pastel quede totalmente terminado y ustedes lo disfruten en casa. Recuerden que todas estas recetas ustedes las van a conseguir en nuestra página web, que la tienen en pantalla. También están nuestros números telefónicos, donde ustedes pueden llamar directamente acá a la ciudad de Bogotá, Colombia, y donde pueden obtener toda la información acerca de nuestros próximos cursos y seminarios que inicien a fin de mes. Cursos para aprender a decorar pasteles, hacer piezas como esta, piezas más elaboradas, aprender a hacer flores, inclusive a trabajar con la manga pastelera. Pero no te pongas triste, porque si no estás acá en el país o en nuestra ciudad, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico. Que lo tienes en pantalla para poder llevar nuestros cursos y seminarios a tu ciudad o país. Ya muy pronto estaremos en Quito, Ecuador, que nos han estado escribiendo muchísimo y pidiendo información de nuestros cursos. Si todavía no estás inscrito a nuestros cursos en tu ciudad, entra a nuestra página web y allí está toda la información de los próximos cursos en tu capital y en tu país. Porque la idea es llevar todas las herramientas para que hagan hermosas y preciosas obras de arte en casita. ¿Les animan? Pues maravilloso. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir construyendo obras de arte solamente con azúcar, aquí en el mundo mágico de los pasteles de Oz. Gracias por ver el video.